Toda la verdad, ¿verdad? Me pido un beso en bañarse Es así Yo conozco un beso en dos Que se mataba a tu llanto Y siempre estaba en el caso Siempre hay caro y maya voz Me gustaba todo el cuerno Que venía hasta el borracharse Pero empezó a descuidarte Y de vez de te olvido Y una lámina pasó Venía por los cristianos Veniéndonos, veniéndonos Veniéndonos sin bañarse Veniéndonos, veniéndonos Veniéndonos sin bañarse Veniéndonos sin bañarse Veniéndonos sin bañarse que se buscaba en otro lado por la noche ni moriría, y si alguna vez no se iba a darse y no se acercaba. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. No cabaló y no levantaba para entrar y no ganaste. La pezada es una pica bodeja, no tu enamoraste, y le prometió casarse, llevó la alza de Dios, y le prometió casarse, llevó la alza de Dios, y le prometió casarse, llevó la alza de Dios. ¡Gracias!